Oigan, y que la amiga de la marihuanita Zavala, la Vázquez Mota, pues que resulta que le encontraron 900 millones de pesitos que le daban a su fundación. Ahí está el grado de oposición que tiene Acción Nacional en este país. No, son mentirosos a más no poder. Josefina, ¿neta? ¿Josefina? No putas mames. ¿Cómo pudiste mentirle tanto a la gente? Pero bueno, yo creo que la culpa, Josefina, no es tuya. Sino de la gente que pues es ignorante. Y que llega a creer que un partido que se viste de santidad puede ser la opción. La verdad es que siento lástima por esos panistas. Mucha lástima. Ahí está su mujer candidata a la presidencia histórica. Ahí está. ¿Qué diferencia hay entre la Vázquez Mota y la marihuanita? Ninguna. ¿Y qué diferencia hay entre ellas dos con la gaviota? Ninguna. ¿Y saben por qué? Porque el PRI y el PAN lo mismo dan.